¡Este oeste! ¡Seguiremos en la lucha! ¡Este es lo que muestran! 650 trabajadores del Centro Femenil de Readaptación Social de Michapa, en el municipio de Coatlán del Río, marcharon desde el crucero que conduce a la comunidad de Contlalco hasta la entrada del penal para exigir su reinstalación. Marlon Figueroa, trabajador despedido, relató que el pasado martes fueron despedidos sorpresivamente por la empresa CRC del Grupo Carso, a pesar de contar con un contrato por 20 años. Estamos sorprendidos, por eso nos manifestamos. ¿Cuál es nuestra solicitud? Más bien queremos que CRC Morelos se acerque a Ceprosa para darle una pronta solución a esto. Tenemos conocimiento que metieron otra empresa y nosotros queremos hacer valer el contrato de 20 años que Ceprosa tenía firmado con CRC Morelos. Detalló que la empresa CRC contrató a la empresa Ceprosa, a la que pertenecen para trabajar conjuntamente en distintas áreas de esta cárcel femenil. Pedimos que seamos reinstalados, nosotros fuimos sorprendidos y digo, la capacitación que recibimos durante tres años, el esfuerzo, el inmueble lo recibimos en unas condiciones de apenas el 90%, nosotros nos encargamos de limpiarlo, desarrollarlo y pues sí exigimos nuestro trabajo, eso es lo que queremos regresar a trabajar. Tras el despido, han iniciado demandas laborales, advierte que continuarán las movilizaciones pacíficas en contra de la empresa y solicitó el apoyo e intervención del virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Con información de Dulce Rayo, Cadena Sun Noticias.